Hoy tenemos el desayuno, el café, con un deportista muy especial, de verdad te lo digo aparte del cariño que te tengo, creo que eres, creo no, sin duda eres una de las grandes realidades del deporte español. ¿Por qué empiezas con la marcha? Esa es una historia curiosa y muy buena pues porque yo hacía otras pruebas de atletismo, carreras de fondo y un año no conseguí clasificarme para el Campeonato de España de mi edad que era lo más y no me conseguí clasificar y entonces me llamó un amigo mío que hacía marcha y me dijo oye ¿por qué no llamas a la federación? Les dices que sabes hacer marcha, se fiarán o no pero bueno por lo menos tienen la referencia de que corriendo se te da bien entonces encargó mi entrenadora de esa gestión, eso sí me obligó a aprender a hacer marcha toda la semana ahí a tope para que viera cierta imagen pues se me dio bien, quedé en un décima posición y a partir de ahí dije pues a partir de ahí ahora me voy a tomar más en serio, voy a entrenar un poco de marcha y entrenando relativamente poco vi que se me daba mucho mejor que correr entonces además luego pues me gustaba más la manera de cansarse, la estrategia de la competición, el factor de la técnica que es una cosa más a tener en cuenta, me decanté por la marcha y me ha alegrado muchísimo Si no recuerdo mal tu primer mundial es en el 2015 ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de aquel mundial? Primero la satisfacción de haber llegado al deporte de verdad porque las categorías junior y tal son de verdad, molan mucho, son experiencias para toda la vida pero la categoría absoluta es a lo que todos queremos llegar me acuerdo del primer kilómetro del mundial que yo salía a mi ritmo, lo que me dijo mi entrenador, me dije para atrás y no había nadie, iba al último en el primer kilómetro ¿no? y yo venía de ganar el europeo junior con relativa facilidad, o sea, era un jarro de agua fría en directo pero me estoy muy satisfecho de haber ido a ese mundial porque me costó, vamos, fue una experiencia que me ayudó a que cuando luego he ido con posibilidades a un campeonato pues haya ido mucho más preparado y haya tenido más garantías de hacerlo bien estamos hablando del 15 primer mundial, 18 tu subcampeonato de Europa, 21, 20 más uno Juegos Olímpicos de Tokio que tienes una actuación espectacular y quedarse esto ¿no? ¿Cómo viviste Tokio? Tokio fue muy especial porque fue la sensación de haber cumplido un sueño ¿no? eso que durante muchos años parece imposible que tú cuando tienes ocho años y dices, mira, los Juegos Olímpicos, yo lo tenía clarísimo, la gente no, claro y yo lo tenía clarísimo, pero sabía de la dificultad, no sé, era una sensación especial, o sea, el saber que estaba donde quería estar y que si me cansaba era porque quería que yo si siempre he sido muy competitivo, pues esa era la competición número uno, o sea, era lo que quería luego la pena, pues que faltó un poquito para la medalla, que ya hubiera sido redondear la actuación al 100%, pero bueno, eran unas condiciones también complicadas con el calor y la humedad que a mí nunca se me ha dado bien Venís una generación de gente joven, tanto en chicos como en chicas, que podéis batir todos los récords ¿no? El gran referente, por el número, no por el resultado, porque los campeones olímpicos fueron otros, pero el gran referente a la marcha en nuestro país es un señor que ha ido a ocho Juegos Olímpicos, que es García Bragado ¿Qué opinas de él? ¿Cómo le ves como compañero, como deportista? Chuso, como le llamamos nosotros, para mí es un referente en mayúsculas, pero yo le tengo un cariño especial y un agradecimiento especial porque me acompañó también mucho cuando yo era pequeño, que me descalificaron en un campeonato de España y claro, eso para un niño de 14 años es la típica cosa que te ayuda a elegir otra especialidad, porque lo pasas tan mal que dices, bueno, pues me voy a dedicar a cualquier otra cosa donde no te puedan descalificar cuando parece que estás a punto de ganar, como era el caso ¿no? Y Chuso consiguió mi número, no sé cómo, para decirme que no me preocupara, que es algo que pasa habitualmente, que él la había pasado hacía poco y que siguiera confiando en mí, que tenía muchas posibilidades de llegar adelante y que seguro que en el futuro estaría representando a España y tal. Entonces eso claro, a mí me dio de repente un subidón y el decir, vale, la idea esta que me he planteado hace un momento de no hacer marcha, me la quito de la cabeza. ¿Cuáles son los próximos objetivos? ¿Este año tenemos? Este año tenemos el Mundial como objetivo número uno. ¿Y europeo y mundial, no? Europeo y mundial, coinciden porque en 2020 no hubo nada por la pandemia y entonces este año se compensa y en ello vamos a focalizar la mayor parte de la preparación. Al margen de la competición del Mundial y del Europeo tienes un proyecto maravilloso que desde personalmente y como presidente del Comité Olímpico Español apoyamos que es el proyecto Madrid Marcha ¿no? Una competición que queréis organizar en mayo, háblame de ello. Justo, te iba a comentar que para mí es un proyecto realmente especial a nivel ilusión casi que el principal del año por una sencilla razón y es que yo creo que los deportistas una de las misiones que tenemos es influir en la gente, motivarles, darles alegrías cuando es posible y esto es muy difícil si realmente no puedes competir habitualmente en competiciones donde te vea todo el mundo. Entonces yo desde hace mucho tiempo quería tener la posibilidad de competir en Madrid, estar delante de mi gente, que la gente de España pueda disfrutar de sus marchadores que son de los mejores del mundo con los cuatro diplomas que conseguimos y entonces pues el 16 de mayo tenemos la oportunidad de hacerlo en un enclave que es el mejor yo creo que es la Gran Vía de Madrid para ver un gran premio internacional de marcha categoría oro donde vengan los mejores del mundo a competir con nosotros. Eres una persona muy inquieta, has hecho estudias, has hecho ADE, hablo con la UCAM y me hablan de Diego, es decir es que todo lo que tocas, niño tienes una barrita mágica, yo no sé cómo lo haces todo pero sobre todo creo que les enseñas a todos los demás deportistas que el deporte está muy bien, es lo prioritario pero al lado del deporte hay que formarse y eso para mí es muy importante. Sí que animo a todos los deportistas a que no dejen la parte formativa porque primero es compatible, o sea el estudiar es perfectamente compatible con ser deportista y yo creo que es además necesario porque el deporte por sí solo en las 24 horas del día y durante toda la semana puede llegar a absorberte demasiado y a perjudicarte en la parte deportiva, o sea yo creo que el hecho de poder desconectar todos los días a mí me ha ayudado siempre. De toda tu trayectoria deportiva ¿cuál es el momento con el que te quedas como más especial? Esto es difícil, tengo varios, uno fue la medalla de plata en el mundial junior en 2014 porque no me la esperaba, era de los pequeños y los resultados parece que por sorpresa hacen más ilusión, otro fue precisamente en 2018 cuando me di cuenta por fin de que había llegado a la elite de los mayores y por último el que te he contado antes de tomar la salida de unos Juegos Olímpicos y saber que había cumplido mi sueño. ¿Y un deseo que quieras pedir para el futuro? Sí, darle una alegría a todos los que nos sigan en 2024 en los Juegos de París. ¿Y en Los Ángeles? Sí, bueno. Que me diga también a Los Ángeles, hombre, hombre eres muy joven, nos vemos en París y nos vemos en Los Ángeles y seguro que darás esa gran alegría. Ha sido un placer Diego, ha sido un placer escucharte, sigue así, no dejes de ser tú. Estoy totalmente convencido de que los éxitos deportivos que ya los tienes los vas a aumentar con la medalla olímpica pero totalmente convencido, solo pido a Dios que te respete lo que todo el mundo tiene que son las lesiones. Ojalá nunca te toque una lesión importante y puedas cumplir tus sueños pero sobre todo sigue siendo un gran referente para todos los deportistas. Muchas gracias y un placer. Gracias. 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 Gracias.